ya, listo, ahí está grabando, gracias, al que me escribió, Diana Margerly, es tu piñán, Dianita, ¿tienes algún inquietud, princesa? Diana no me escuchó, ok, listo, entonces vamos a comenzar, voy a hacer un recorderis, y necesito que este tema quede súper claro, porque mañana vamos a hacer un recorderis, obviamente, para darle la bienvenida a Renacer, pero ante todo para por el Manuel, porque hubo personas que a pesar que se pregunta si está claro o no claro, dicen que está claro, pero al final no está claro, entonces vamos a hacer lo siguiente, recordemos que en la clase pasada, estábamos viendo el verbo to be, partes del cuerpo, números, colores y animales, ¿verdad? Ahora, cuando estábamos hablando del verbo to be, yo les hice una lista muy bonita, a lo muy ligeramente, que fue esta lista, ¿cierto? donde les estaba diciendo los verbos, primero les decía los pronombres, entonces, a, you, we, he, she, ¿cierto? y demás. Recordemos que para cada pronombre existe un intransity linking bar to be, es decir, cuando yo digo, yo soy o yo estoy, ¿cierto? Yo digo, I am. Si yo voy a decir, you are, tú eres o tú estás, yo digo, you are. Yo no puedo decir, you are, porque estaría diciendo, yo somos o yo estamos, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. El sí se utiliza con el is, el es o el está, ella es o ella está, esto es o esto está, que es para los animales o cosas, ellos son o ellos están, ¿cierto? ¿Cierto? Este último, este penúltimo es nosotros somos o nosotros estamos. Si yo estoy hablando, que estos fueron muchos errores que tuvieron la mayoría, cuando yo les decía, completar, vamos a completar la siguiente oración. Carolina y Carlos, raya, están jugando, ¿cierto? Cuando digo en inglés, Karen, bueno, Carolina y Carlos, Karen, Charlie, raya, playing. Ten en cuenta que is es para singular, are es para plural, y am es para primera persona, ¿cuál hubiera utilizado? Manuel. Are, muy bien, porque estamos hablando de dos personas, ¿listo? Bueno, eso yo sé que la mayoría lo tenemos claro. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño quiz en 15 minutos, para así dar plazo a que Renacer se ponga el tiempo al lado con nosotros. Fundación Renacer, ¿tenemos alguna inquietud por respecto al verbo tubí? No, profe, no, profe, ahí tenemos un, una vasocita con eso, gracias a Dios. Pilos, pilos, muy bien. Ahora, vamos a seguir entonces con lo siguiente. A lo que estamos confundidos. Hay una, hay una parte que se llama el verbo presente, el tiempo presente, y el presente progresivo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos revisando una oración, vamos a realizar unos ejercicios en este momento para que ustedes vean la diferencia cuando yo digo, cierto tipo de oraciones. Entonces, cuando yo digo, y pongan mucho cuidado, voy a escribir primero en español y después en inglés. Dígame si entiendes mi letra, ahí. ¿Qué dice ahí? El capítulo blanco. El capítulo blanco. Descartes. ¿Quién dijo por allá en inglés? ¡Excellent! ¿Quién? ¿Renacer? ¿Quién dijo por allá en inglés? Renacer, claro, ahí tenían que estar. Si decimos, el gato es blanco, yo diría, the cat is white. ¿Por qué? Porque este is, recuerden que este verbo ser o estar, es o está. El gato es blanco. Este is, ya hace parte del verbo to be, teniendo en cuenta que el verbo to be es el verbo ser o estar. ¿Sí? Diferente, si yo digo, voy a cerrar con un troco para que no se me confunda. Miren la diferencia, chicos. Arriba dice, el gato es blanco. El gato es blanco. The cat is white. Diferente, si yo digo, el gato blanco. Ya no estoy utilizando este es o is, que es el cero estar. En esta opción de ideas, ¿cómo haría la traducción? ¿Quién me dice? Levante el mano, levante el gato. Dime. The white cat. All right. The white cat. Primero digo el color y después digo el animal. ¿Por qué? Porque ya este intransity link y ver to be ya no existe. Bajo ese orden de ideas, cuando están las dos partes seguidas, lo que es el adjetivo y el sustantivo, entonces primero va el adjetivo, ¿cierto? No es como el español, cuando digo el perro blanco. En español está bien dicho. Pero en inglés, cuando están las dos partes juntas, primero digo el adjetivo y el sustantivo, ¿sí? En este caso sería the white cat. Así quedaría. The white cat. ¿Ok? ¿It's correct? ¿Do you have a question in this moment? No. No. Ok. Si no tiene ninguna pregunta, vamos a seguir con el restante. Ahora, estamos viendo partes del cuerpo. Y esta guía la va a tener fundación renacer, así que no se preocupe. Las partes de componer decíamos nariz, hombros, boca, labios, pierna, manos. ¿Cómo se dice en inglés? Diana la Torre. ¿Cómo se dice en inglés, hombros? Hombros. Shoulder Shoulder Very good Ahora, amores, recordemos que hay una cosa que yo les había dicho Es importante que tengan en cuenta Y a los que les escribí por el email Cuando hacemos la traducción de singular o plural Es diferente si yo digo hombro Hombro sería Shoulder Pero si yo digo hombros sería Shoulders ¿Cierto? Si yo digo mano sería Hands Si yo digo manos sería Hands Si yo digo ojo sería Eyes Si digo ojos sería Eyes ¿Cierto? ¿Sí? ¿Me hago entender hasta el momento? Sí, señora Ok Vamos a hacer un momento Un espacio Para que Fundación Relancer se ponga a tiempo con nosotros Y vamos a hacer un pequeño quiz Sabemos que todos nos sabemos el alfabeto en inglés A, B, C, P, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P So, for example, if I question to, wait, wait a minute I don't remember the name So, if I question to Henry, Henry Rango How do you spell your name? ¿Cómo le retreas tu nombre? Les dirán H, E, N, R, Y Entonces vamos a hacer un pequeño quiz con todos Con el manual y renacer Con esto puedo seguir con el siguiente tema Porque hoy tenemos que adelantar tres temas Un momento Un momento, por favor Yo no te lo solicito acá para colocar las respectivas notas Juan David Betta Wilmer ¿Cómo es? ¿Cómo es el nombre de Quintero, porfa? ¿Mateo? Ya, Mateo Mateo Quintero, ¿sí? Sí, señora All right, thank you Henry Rango Luis Ok Ok So We are bringing it with the first person So, Brian Brian, hi, how are you? Brian Hi, Brian, how are you? Good, I do Oh, fine, thanks So, how do you spell your last name? Your last name, please Last name No, profe, no En español Listen So, for example My name My name is Sandra My last name is Guarín How do you spell your last name? A su speech So, how do you spell your name? So, for example So, for example Your name B-R-A-Y-A-N Brian How do you spell your last name? Brian Brian Do you listen to me? Okay Other example My last name How do you spell my last name? Guarín Guarín G-U-A-R-I-N How do you spell your last name? Ah, eh Bueno, no, P-G-U-A-R-I-N Si I I I Espera, profe, espera, espera, espera Bueno, profe, si Ready? How do you spell your last name? Bueno, profe C-I-S-B-I-D-I-S Es No se dice y es, no, es Okay Alejandro Velázquez Hi, Alejandro Hi, teacher How do you spell your name? Your name Eh My name is Alejandro Eh Speak A L E J A N N N N D R O Okay, thank you Patricia 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 Patricia, are you here? Ah, Patricia, 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 no Okay Andres Leighton Yes Andres, hi, how are you? Do you listen to me? No Okay Magda Magda is absent Diana's opinion Hello, teacher Diana So, please, how do you spell your last name? My name is Diana Spiel D A No Your last name A My name T I S T U P I N A N Okay, thank you Patricia Diana Angie Vargas Is absent okay? Magda 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 How do you spell your name? Hello, teacher Excuse me? Hi Magda 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 How do you spell your name? My name is M A L A I R L I I I Repeat, teacher Again M M A A A How do you say? E E E E Magda Magda Uh-huh Okay E L L R R L E M E Magda 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 My name is different, teacher Okay, it's very different, okay? Congratulations And Congratulations Thank you Angie Ramirez Hi, how are you? Angie, are you here? Hi, teacher Fine Hi How do you spell your last name, please? A A N G I I I Your last name Your name, no Your last name Sorry R E M I R E C Repeat Okay, thank you Uh, and Victor Camacho What are you here? Victor, Victor, Victor Yes, teacher Victor, how do you spell your last name, please? My last name Camacho Is Is Speak Ah, no My last name Camacho Is Speak C A A M A C A O H O Okay Pretty good, thank you Geraldine Yes, profe How do you spell your name? My My name is Geraldine Is Speaking Spill What Speak Y E A A L D I In En 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 Y no En Verónica Verónica Is Here No Verónica Is Absin Okay Melissa Is Absin Ah Jamie Gaitan Okay Ah Wilmer López Profe Aquí estoy ¿Quiénes aquí estoy? Jamie Gaitan Mi Profe Jamie No te veo Ah, okay Jamie Please How do you spell your last name? My last name Is Gaitan Is My My Am Your last name You last name You last name You like that No Okay How do you spell your last name Please Jamie Jamie How do you feel your last name? Good Hi Wow T-A-I-T-A-S Ok, muy bien, por el Manuel, para Henry Henry, ¿cómo se siente su nombre? A-R-A-M-G-O A-R-A-M-G-O A-B-C-A ¿Cómo se siente su nombre? ¿Cómo se siente su nombre? Puedes decir ñ cuando... ¿Cómo se siente su nombre? M-A-I-D-R-O-N-E-A-R-O Maronero, ¿no? M-A-I-D-R-O-N-E-A-R A-R-O-N-E-A-R-O-N-E-A-R-O-N-E-A-R Repítelo y tienes que estar en claro. O sea, no tienes que estar mudando ni cambiando porque así no puedes llegar a ninguna parte. Repítelo, letra a letra. Nuevamente, por favor. M-A-I-D-R-O-N-E-A-R-O-N-E-A-R-O-N-E-R-O-N-E-A-R-O-N-E-A-R-O-N-E-A-R-O-N-E-A-R-O-N-E-A-R-O-N-E-A-R-O-N-E-A-R-O-N-E-A. R, R, O, R, O, N, 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 A, R, O. Ok, gracias. Juan David Vega. Present. How do you feel your name? My name? Your first name. Your first name to primer nombre. Juan. Juan. G.U. A. no se escuchó, repítelo nuevamente G-U-A-N Juan? ¿Tú te llamas Juan o Juan? Juan Entonces no es G Juan, ¿no? La J se dice J-U-A-N J-U-A-N Porque G es la G-U-A-N Entonces salía así, sino como Juan ¿Listo? Gracias, muy amable Ok Vamos a colocar entonces mucha atención Chicos y chicas Al siguiente tema Necesito que le colocamos Muchísima, muchísima atención Porque está en presente Simple Ahora, mi pregunta es Víctor Cuando yo digo presente progresivo Dame una oración en presente progresivo ¿Cómo es? Profe I-AN I-AN Perdón I-AN Sí, pues que no está No está Hagan de bien I-AN House Ok Les voy a explicar algo Antes Te pasa El siguiente tema Para que no se vayan a confundir Cuando yo Hablo en presente progresivo O presente continuo Que es lo mismo Es cuando la acción se está ejecutando en el momento ¿Cierto? Yo digo Yo estoy Lleviendo gaseosa Yo estoy dictando clase Ellos están estudiando inglés Él está estudiando francés Ella está viendo televisión Ese verbo tu vi O ese presente simple Va en terminación Ando Endo Yendo Comiendo Bebiendo Tomando Corriendo Saltando Dibujando Pintando Etcétera ¿Listo? Y siempre va acompañado por el Is Are O Am Cervestar Ella está Pintando Él está Dibujando Él está Bebiendo He Is Rinking Ella está Comiendo Perro caliente She Is Earing Hot Duck Él está estudiando francés He Is Starting French Nosotros Estamos Estudiando Inglés We Are Starting English ¿Sí? En ese momento Lo que hemos visto Lo que hemos visto Es el presente Progresivo Continuo Ahora El presente Simple Es como Ella come Él corre Nosotros Estudiamos Nosotros Escuchamos Él Califica Él Estudia Él Dibuja Él Él Escucha Él Toma Él Bebe Y demás ¿Cierto? Cuando yo digo Sea presente Simple en inglés Obviamente Ya no utilizo El El Is Are Juan Acá Habiendo regla Muy importante Y necesito Que le pongamos Todas las Pileras Del Mundo En este momento Voy a Voy a Mi teléfono Para poderles Presentar Con Con Marcador Que se Vea Como So I Think Is Parker En inglés Hay tres Reglas Que deben Tener En cuenta Cuando hablamos En primera Segunda Y tercera Persona Si hablamos En primera Persona ¿A quién Me estoy Refiriendo? ¿A quién Me dice? A mí A mí A mí Ay Yo Muy bien Si me estoy Refiriendo A terceras Personas ¿A quién Me estoy Refiriendo? Yo Los demás De ella Y uno Y uno En inglés Me refiero A las terceras Personas Cuando digo Él Ella O Ella Él O Esto ¿Sí? He She Terceras Personas En inglés Ok 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 Y las Segundas Personas O en plural Como llamamos En español Son el You Que es Tú We Nosotros Y They Ellos ¿Verdad? Bajo ese orden De ideas Entonces Amores Les voy a presentar Los siguientes En presente Simple Cuando ustedes Hablan en tercera Persona Al verbo ¿Qué es un verbo? Con el Manuel Wilmer Wilmer ¿Qué es un verbo Amor? Una acción Es una acción Muy bien Un ejemplo Fly Dime Fly Volar Volar Fly All right Ok All right ¿Alguien sabe Qué quiere decir Work En inglés? Trabajar Trabajar Work Work No Trabajando Working Pero work Es trabajar Voy a hacer Lo más Lo más Gráfico Que pueda Con el fin De que Ustedes Puedan Comprender Entonces La única Drea Que existe Para presente Simple Es en las Terceras Personas Que son Es que no sé Si era Contra Luz Mio Yui Ahí Chijit ¿Verdad? Y para Y para Esas Terceras Personas Se utiliza La terminación Es O la Es O la Es ¿Sí? Para lo demás Yo puedo decir Yo trabajo You work Tú trabajas We work Nosotros Trabajamos They work Ellos Trabajan Pero para Las terceras Personas Necesito Agregar Una S Ella trabaja Él trabaja Este trabaja Bien ¿Hasta Ahí? Sí Señora Este tema Es bastante Complejo Así que Lo voy a repetir Muchísimo Y vamos a hacer Muchos ejercicios Sin preguntas Porque las preguntas Cambian totalmente ¿Listo? Entonces Cuando yo les expliqué En la guía pasada ¿Cómo se hace Una pregunta Para Presente Progresivo? Por ejemplo Cuando yo digo She Is Reading A book She is reading A book Si voy a hacer La pregunta Para esta Oración ¿Cómo haría La pregunta? ¿Quién me dice? ¿Qué tendría Yo Aquí en la fundación Dime Is she Reading A book Excellent Muy bien Profe Se Motiva Teacher No tiene audio Profe No lo escuchamos Nada Ahora ¿Sí me escuchan? Sí señora Ok Gracias Mi amor Mira Lo que decían Con la respuesta Que yo Con el Renacer Es muy cierto La oración Quedaría Is she Reading A book Para Presente Continuo Presente Progresivo Que es lo que estamos Bien ¿Cierto? Cambia Este por este Este por este Coloca en el signo De interrogación Y ya Lo que debemos Tener en cuenta Amores Es que en inglés Nunca 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 Se abre Un signo De interrogación Como en español En inglés Siempre se cierra Y solamente Se sabe Es el Cómo comienza La oración La oración ¿Sí? Si comienza Con un Intrase Y el Quiver Tu B Como Am Is A Ya se sabe Que es una Pregunta Ahora Vamos con Presente Simple Esto se trae Presente Simple Como diría En inglés Yo leo Un libro Yo Leo Un libro Víctor Camacho Víctor Camacho How do you say In English Yo leo Un libro Recordemos que Leer Ya lo vimos La clase Pasada Dime No En presente Simple Yo Leo Un Libro Lo que me acabas De decir Es en presente Progresivo Estoy leyendo Un libro Pero cuando digo Yo leo Un libro ¿Cómo lo dirías? I Am Read A book I Am No I Read A book Ok I Read A book I Read A book Yo Leo Un libro Les voy a escribir La diferencia Para que vean Cuando yo digo Un presente Progresivo Víctor I Am Reading A book Yo estoy Diciendo Yo estoy Leyendo Un libro Presente Progresivo Presente Simple Yo Leo Un Libro I Read A book Si Me hago Entender Ok Presente Simple I Read A book Presente Progresivo I Am Reading A book Estoy Leyendo Un libro Listo Otro Ejemplo Geraldini How do you Say In English Nosotros Jugamos Fútbol Geraldine How do you Say Nosotros Jugamos Fútbol We Play I Play Soccer Ok Excellent 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 Geraldine I Play Soccer Excellent Geraldine Very Good Very 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 Good So I Need To Question In This Moment Angie Angie Hi How do you Say In English Ellos 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 Comen Hamburguesa They Eat Hamburguesa Angie You are Angie No Are you Angie No Ah ok Angie 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 Okay Yeah BGS Assaf Sam And In This Moment Question To Diana Diana Supinion Diana How do you Say In English Ellos Comen Hamburguesa Estupinion Perdón Profe ¿Cuál Diana? Diana Estupiñano Profe ¿Y cómo se dice Hamburguesa? Yo no sé Cómo se dice Hamburguesa Hamburguesa Hola Profesora Buenas noches Hamburguesa Entonces ¿Cómo diría? Ellos Comen Hamburguesa ¿Cómo diría? Ellos Hamburgues ¿Repit? No No They A Hamburger Ok They Eat Hamburger Ok Very Good Excellent Congratulations Very Good So In This Moment I Need Question To Renacer Hola Profesora Buenas Noches Melissa Hi How Are You Profesora Lo que pasa Es Usted llamó a Angie Pero entonces No sé si me llamó a mí O a otra Angie Porque yo me llamo Angie Melissa Melissa Yo te tengo como Melissa Mejía Ah bueno Sí señora Entonces No voy para mí Ok Ah pero ya que llegaste Te voy a preguntar Melissa Melissa How did you say in English Nosotros tomamos Jugo Recordemos que jugo Se dice Juice Teacher Dime I drink juice I drink juice Ok ¿Quién respondió ahí? Felipe André Felipe Leiton Perdón ¿Por qué tengo que poner nota acá? No te tengo así Ya te vi Andrés Leiton Ok Bueno Parece que hasta el momento Tenemos todo claro ¿Verdad? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿O puedo seguir? ¿Puedo seguir? Ok Continue teacher Continue In this moment In this moment We are practicing about To affirm Yes To present But in this moment We are practicing about To question The question is important That you practice about To fear person Yes Second and first person So So for example So for example If I question to you How do you say in English Ella toma gaseosa How do you say Juan David Juan David Señora How do you say in English Ella toma gaseosa ¿Cómo es gaseosa? Gaseosa Chee drinks soda Chee drinks soda Ok Recordemos que como la tercera persona Debo colocar la S al final del verbo Para que se conjugue exactamente a la tercera persona Chee drinks soda ¿Bien? Yo a ustedes les envié A través del WhatsApp Un diálogo Y necesito que lo practiquemos Porque vamos a pronunciar muy bien Aprender a hablar muy bien el inglés Entonces les voy a Les voy a mostrar cuál de ir Este Fundación Renacer ¿Cómo es posible enviarlas a ustedes? Este diálogo es muy cortico Bueno, esperen Entonces que los envíe Un beso Salud Bienvenido 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 A la Fundación Renacer en ese momento Les estoy enviando un diálogo Para que por favor Lo observen Y lo practiquemos entre todos Me dicen por favor si ya lo recibieron A Corel Manuel, cuéntenme Si ustedes recibieron todos el diálogo ¿Lo observaron? Melisa, Víctor, Gerardín Sí señora Ok, entonces El primer La primera El primer Párrafo O el primer guión Por así decirlo Dice Hi Marjorie, how are you? ¿Qué traduce? Víctor Solo Víctor Víctor Hola Martín, ¿cómo estás? Ok Gerardín Yo digo Hi honey I'm tired And you ¿Qué estoy diciendo? Hola cariño Hola cariño Hola cariño Profesor Gracias mis corazones Gerardín La segunda que traduce Hola cariño ¿Qué? Ese vocabulario ya los había enviado Ustedes anteriormente Así que no pueden decir Que no saben qué es No recuerda No recuerdas No recuerdas No recuerdas Ok Gerardín No recuerdas Diana Mayer Hola cariño Hola cariño Estoy yo Bien ¿Y tú? Yo profe Yo Diana La Torre ¿Puedo decir? Diana La Torre Guión El siguiente Manuel Díaz Manuel Dice I'm well Do you want a cup of coffee? ¿Qué traduce? Manuel Díaz Sí señor Do you want a cup of coffee? I'm well Do you want a cup of coffee? I'm well Y es Estoy bien Ok Do you want a cup of coffee? ¿Cómo vas a querer tu café? Si es así Dime ¿Cómo vas a querer tu café? Casi 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 Sin adivinar Ya pasaste Manuelito Ahí vas bien Vamos con Jamie Gaitán Jamie ¿Qué traduce Esa oración Fintesa hermosa? Do you want a cup of coffee? ¿Vas a ver? Vamos ¿Qué quiere decir? Do you want a cup of coffee? Repite por favor How do you say In Spanish? Do you want a cup of coffee? ¿Quieres una taza de café? ¿Quieres una taza de café? Muy bien Excelente La siguiente reacción dice Yes please With sugar Wilmer Tradúcelo por favor Sí por favor Con azúcar Sí por favor Con azúcar Ok La siguiente dice Ok señor Ok aquí tienes La siguiente dice Fans Gracias La siguiente dice Don't you want a cup of coffee? ¿No quieres una copa de café? ¿Y la última? No 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 gracias Quiero un jugo en arambo Vamos a hacer lo siguiente Van a escuchar todos La pronunciación Que yo haga En la En el diálogo Y cuando yo diga Por ejemplo Juan David Y Melisa Entonces Juan David Va a ser La primer El primer Pero obviamente No va a decir Mas Yerly Si no Melisa So Hi Melisa How are you Y Melisa Va a continuar el diálogo Como tal ¿Si me hago entender? Lo único Que el nombre El caballero La primera persona Debe cambiar Es el nombre Que aparece En el diálogo ¿Si me hago entender? Sí señora Ok Entonces El primer diálogo El primer Parlamento Dice Hi Marjorie How are you Segundo Hi honey I'm tired And you Sexto I'm well Do you want a cup of coffee? Mi español Cuarto Mi suga Quinto Ok Here Sexto Thanks Siete Don't you want A cup of coffee? Último No Thank you I want an orange juice Ok ¿Alguien tiene algún problema Con la pronunciación? ¿Los escuchó? No señora Listo Entonces El primer parlamento Lo hace Wilmer Y Mayerlin Rubiano Wilmer Y Mayerlin Rubiano Wilmer Comienza Hi Mayerlin How are you? Excuse me Excuse me Hi I'm fine Are you? And Wilmer Do you want a cup of coffee? Yes With sugar Thanks Do you want a cup of coffee? No thank you I want orange juice For me For me Voy a corregir una cosa No escucho techo Dime No Escuché Les voy a corregir una cosita que no tuve en cuenta acá y tampoco te lo cuento. Un momento, por favor. Vale. Cuando dicen, ok, here, a ver. La oración trata, o el diálogo trata cuando un chico le dice a una chica, hola, ¿cómo estás? La chica le dice, oh, estoy cansada. Y tú, el chico le dice, ¿cómo estoy bien? ¿Quieres una taza de café? La chica le dice, sí, por favor, con azúcar. El chico le trae café y le dice, ok, here, ok, acá tienes. La chica enseguida le dice, don't you want a scoop of coffee? ¿No quieres una taza de café? O sea, ella se ve como sola. Y el chico enseguida le dice, no, I want a scoop of coffee. No, gracias, quiero un poco buena, ¿sí? Entonces, acá le voy a ver la enviada por, perdón, el renacer. El diario. No, 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 ok. Fundación Renacer ya desenvíe nuevamente un poste para que lo corrijamos. Gracias. 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 Listo. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con el diálogo. Vamos a comenzar con Brian. Brian, are you here? Brian, yes. Brian en Melissa, please. Brian en Melissa. Hola Melissa, ¿cómo estás? ¿Puedo hacer un café? Sí, por favor, con suger. ¿Puedo hacer un café? No, gracias. ¿Puedo hacer un café? ¿Puedo hacer un café? Muy bien. Juan David y Geraldine, por favor, comienzan. Hola Geraldine, ¿cómo estás? Hola Geraldine, ¿cómo estás? Hola Geraldine, ¿cómo estás? Hola Geraldine, ¿cómo estás? Hi honey, I am, I am, I am tired and you. I am Will, do you want a cup of coffee? Yes, please, with sugar. Okay, here. Thanks, don't you want a cup of coffee? No, thank you, I want an orange juice. Okay. Victor. Victor. And Jamie Gaitan. Begin, Victor. Hi. Hi, Jamie. Hi, Jamie. How are you? How are you? Hi, Jamie. How are you? I am tired and you? I am well, do you want a coffee? Yes. Ok, Hill. No, thank you. Orange. Ok, and Henry and me, begin. Hi Sandra, how are you? Hi. Hi, how are you? I am well, do you want a cup of coffee? Maybe, yes. With sugar, please. Ok. Here. Thank you. Do you want a cup of coffee? No thanks, no thanks to you. I want an orange juice. Ok, very good, excellent. Thank you. Mateo. Mateo. My name is Jeff. Diana La Torre. Hi Diana, how are you? Hi honey, I am Tyron, and you? I am well, do you want a cup of coffee? Yes, please, white sugar. Ok, here. Thanks. Do you want a cup of coffee? No, thank you. I want a cup of coffee. 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 Hola Sandra, ¿cómo estás? Oh, bien, gracias, y yo estoy un poco cansado. ¿Quieres una copa de café? Sí, por favor, con esta una. Ok, claro. Gracias, y ¿quieres una copa de café? No, gracias, yo quiero un orange juice. Orange juice, ok, gracias. De la fundación, ¿quién me falta por preguntar? Wilmer, Juan de Villar, Mateo Jan, Henry Jan, Luis Jan tiene nota. Alejandro, Alejandro Suárez. ¿Profesora? Alejandro Ferázquez. ¿Sí? No, sí. Alejandro Suárez. De la fundación. De la fundación El Renacer. Mario. Sí, sí. Mario. Mario. Hi, ¿cómo estás? Hello, profesor. ¿Cómo estás? Hello, profesor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mario. Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hi, Sandra. ¿Cómo estás? I'm tired. ¿Y tú? I am with you. I am with you. I am with you. Do you have a cup of coffee? Uh, yes, thank you. We eat sugar, please. Okay, here. Thank you. And do you want a cup of coffee? No, thank you. I want orange juice. Okay, thank you, Mario. Alejandro Velázquez. Yes, teacher. I am with Melissa, please. Begin. Hi, Melissa, how are you? melissa is absent uh with geraldine please hi geraldine how are you hi 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 honey i am tired and you well do you want a cup of the coffee yes please with sugar okay thanks don't don't you want a cup of coffee no thank you i want an orange juice okay excellent de correa de manuel tiene falta por preguntar yo profe manuel manuel díaz si señora manuel tú me enviaste la guía número 2 si señora se la manda el correa se la manda el domingo ay no lo recibe es que profe yo le envié tanto la primera como la segunda y no le llegan pero para mí si me sale que salen los correos como es tu correo manuel díaz montoya si acá aparece pero el primero se lo envía tanto por el correo como por whatsapp hoy te lo corregí lo viste no señora ya reviso bueno eso lo viste ahora por si hiciste una más dos ok ya te califico acá una vez ok si eso fue las 45 de mañana si ya lo estoy viendo corazón listo nene entonces vas a hacer el diálogo conmigo por favor siguiente señor el primero el primero también le llegó el primer detalle si señor si el primero también tengo nota si eso si ya tengo nota si sino que me da cosa que de lo que dijo de las notas tardías y eso ok ya comienzo ya comienzo conmigo ok ok siguiente hi Sandra how are you hi honey i'm tired and you i'm wet do you want a cup of coffee yes please with sugar ok here thank you and do you want a cup of coffee no thank you i want an orange juice ok excel and manuel alguien más que falta por por el manuel ya no es tu opinión ah es que te he contestado cuando avisa voy a hablar tu opinión la pregunta es señora señora hi Diana how are you hi honey i am sorry and you i will do you want a cup of coffee yes please white sugar ok here thanks don't you want a cup of coffee no thank you i want an orange juice juice you eat now juice ok thank you alguien más que falta por el manuel yo falto por el manuel yo quien es daniel felipe ramos yo estaba en la fundación pero pues acabo de salir mmm chavo daniel felipe ramos daniel a dónde te puedo enviar los talleres que debes presentar antes del sábado a mi correo espera tiene ese no 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 lo tengo que puedo enviar los talleres de la fundación que cosa que si le puedo enviar los talleres a través de la fundación eh si si señor si señor si algo también te dejé en el chat mi correo ah si algo también te dejé en el chat mi correo que pena contigo diana su piñan por favor hace el diálogo con daniel daniel comienzan hey ay diana ay perdón profe y cofí o o o o o o o o o ¿Puedo? 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 Ah, ok. Ok, déjame un segundo. Here is... ¿Tengo que repetirlo también o...? No, ya sé. Se le escucha como muy después el audio. Lo mismo nos pasa, no sé, tranquilo. Daniel, habla conmigo. Comienza. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y a ti? Sí, bien. ¿Puedo? ¿Ya terminamos o...? No, gracias. Solo te agradezco. ¿Qué dices? ¿Puedo? So, repeat, please. Diana, to love your audio, please. Begin that year. Hi, how are you? So, so. And you? Okay, I'm doing well, but you know. So, did you want a cup of coffee? With sugar or no sugar? With sugar, please. Okay. So, in this moment I want an orange juice. It's probably... Okay, I want the orange juice. Okay. Bye, bye. Muy bien. En el taller número 3, vamos a hacer lo siguiente. Chicos. Esta información va primero para la fundación. Fundación. El correo que yo les voy a enviar son dos talleres que son muy, muy cortos. Eso lo hacen en menos de media hora. ¿Listo? Ustedes ya tienen una noción bastante amplia en inglés. Pues no amplia, amplia, porque les falta muchísimo según lo que veo hoy. Pero si tienen como lo básico que fue lo que dimos con Juan el Manuel. Sin embargo, Juan el Manuel, ya con ellos comenzamos el presente simple, que fue lo que estamos haciendo hoy. Pero con la actividad número 3, yo les voy a añadir cómo se hacen las preguntas, las respuestas, en presente simple, de manera corta y larga. ¿Cierto? Esos talleres los voy a repartir de la siguiente manera. Entonces, voy a anotar acá para que esto no diga, que yo no dije, que no sé qué. Fundación. El taller número 1 y 2 lo deben enviar hasta el día sábado. El día sábado estamos a 22 de mayo. ¿Listo? Bien hasta ahí. Para todos, el número, el taller número 3, ¿qué quiere decir todos? Pues la institución con el Manuel y la Fundación Prenacer. El taller número 3 lo deben enviar el día miércoles, pero antes de mediodía. El día miércoles es 26 de mayo. ¿Qué es antes de mediodía? Si son las 12 y 5 y yo recibí el correo de Juanito, ese correo de Juanito ya no me lo califico sobre 5, sino sobre 4.5. ¿Bien? Cuando digo mediodía es desde las 12 hacia abajo. 11.58, 11.59, hasta ahí. ¿Listo? No, profe, es que se me demoró el computador y es que la red estaba lenta. No es excusa. Tienen 7 días para presentar este taller. No es una cosa barra para que tengan que investigar porque todo va explicado en el taller número 3. Todo lo que tienen que hacer es estudiar, verificar y responder. ¿Listo? Taller número 3, entregado para el miércoles 26 de mayo, antes de mediodía. ¿Brayan? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, ya sí tengo una pregunta. Señora. Profe, con relación a los videos, lo que pasa es que, pues, eso ya tú los estás subiendo en la plataforma de Q10, ¿cierto? Sí, princesa hermosa. Sin embargo, lo que pasa es que, infortunadamente, algunos estudiantes no pudieron estar en la plataforma o subir, sí, ingresar a la plataforma. Por este motivo, decidimos hacer lo mismo porque sí envíenme el correo, en tanto la corporación verifica lo que hay que hacer de programación para Q10, porque hay un error que está pasando ahí, entonces no hemos podido hacer todo, porque sí hubo 12 personas que pudieron ingresar. Yo dejé foro, dejé preguntas, dejé un taller explicado en Q10, pero debemos comprender que hasta ahora estamos incorporando Q10 a nuestra institución, que va a ser una plataforma súper espectacular para todos. Entonces, tengamos un poquito de paciencia, amores hermosos, pero, y sigamos así, valor caico, como estamos manejando, sigámoslo así. Mientras tanto, dirección nos da como la opción, ¿listo? Ah, listo, profe, vale, gracias. Vale, princesa hermosa, gracias por todo, por todo. Bueno, entonces, bajo esa opción yo les había dejado también de tarea una canción, pero parece que solamente se subió a la plataforma de Q10. ¡Ay, no, mentira, sí la pude subir acá! Si la observaran, ¿todos la pudieron observar a través del WhatsApp? Sí, profe. No, señora. ¿Quién dijo? No, señora. Señora. ¿Cierto que sí la subí? Sí. Sí, profe, ese mismo día lo subiste hace ocho días. Lo dí, ¿eh? Entonces, amores hermosos, ¿Sabes que la canción no es tan, no es tan, no es tan fácil? ¿O sí es fácil? ¿Quién la escuchó? Es la de la... Ah, bueno, Mario sí la había escuchado, príncipe hermoso. Pero fuera de Mario, ¿quién más la había escuchado? Yo, profe. Yo. Mayerlin. Yo, profe. Mayerlin, ¿cómo te pareció la canción? ¿Fácil de seguirla así como con el carabajo y todo? Hay un vocabulario que sí tiene un poco de... Es muy rápida la pronunciación, pero sí es... Es más de práctica, teacher. Ok. Bueno, la canción de Lemon Tree es una canción que requiere bastante pronunciación y agilidad al momento de pronunciar, obviamente. Es un árbol amarillo y es un personaje que está como medio aburrido y no sabe qué hacer y solamente se pregunta como qué va a hacer con su vida, gira su cabeza arriba y abajo de un lado para otro, maneja su carro. Bueno, bueno, hay un montón de verbos y de vocabulario que se anexa esta canción, pero la pronunciación sí es bastante, bastante compleja. ¿Por qué lo digo complejo? Porque ustedes pueden decir, no, sí, profe, yo seguí la canción. Pero mentiras. Cuando uno las escucha están diciendo barbaridades en esa canción. Porque si ustedes saben, cuando ustedes cambian una consonante en la palabra, o si hay una palabra en el inglés, pueden cambiar toda su estructura. Si ustedes dicen tree, es árbol y se están contando los números, pues es absurdo. Si pueden, si dicen free, pues es libertad. Y hay muchas cosas que por una H, una TH, una Z, una S, una R que ustedes momen también, pueden estar cambiando totalmente lo que quiere decir la canción. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esperen, por favor, Víctor dice, reenvíen por favor la canción que no la tengo. Listo, Víctor, ya la enviamos. Tantico. Ahorita, al final de realizar la clase, la envío, Víctor, gracias. ¿Cuál es la idea? Que sigan la canción, no total, sino cuando hace el coro como, I wonder why, I wonder. Ese coro, hasta ese coro lo van a dejar. Porque lo que sigue es mucho más complejo y es una pronunciación mucho más compleja para ustedes. Empezando que a veces no van a saber lo que dicen. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mayelin, hermosa, ¿viste el video con el muñequito? Cuando están como manejando que yo les envié ese video, ¿verdad? Profe, qué pena, pero en el WhatsApp, no, ese está por, creo que por la plataforma, ¿no? Por Q10, ¿verdad? Es que eso está viendo. Espérenme, yo les voy a enviar de una vez. Espérenme de una vez y hacemos esto. Ya que tengo acá todo. Y es este. Listo, amores, se los estoy enviando en este momento. Listo, ya se los envié. Entonces, con la idea, voy a... Voy a tratar de mostrarles acá. Es que no he podido cambiar mi pantalla. Pero tengo que aprender. Espérenme, yo amplío esto. Si nos damos cuenta, en este momento, digamos que ahí están viendo todos los muñequitos, ¿verdad? De lo que está haciendo, como que está aburrido, se quiere colgar, no le vale nada, está lloviendo. Y se pregunta. Está conduciendo su carro, está rápido, se va muy rápido, se va lejos. Quisiera cambiar su punto de vista. Y él se siente solo y espera por ti. Pero no ocurre nada. Y se pregunta. Me pregunto cómo, me pregunto por qué. Ayer, ayer tú me dijiste que la cierre era azul y lo único que puedo ver es solo un árbol de color, es un árbol de limón. Giro mi cabeza de arriba a abajo, giro, 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 giro. Y lo que puedo ver es solo otro árbol de limón. Hasta ahí, hasta ahí lo van a observar. ¿Listo? En ese pedazo del coro, amores míos, entonces hasta ahí van a escuchar la canción y la van a tratar de practicar. Lo que vamos a hacer en la próxima clase es que uno por uno. Bueno, para que no les dé pena de aparejir. Van a empezar a cantar, pero yo tengo un programa acá con el cual puedo escucharlos a uno por uno. Para mirar la pronunciación y poderles corregir. La idea es no reírnos ni burlarlos porque todos estamos aprendiendo el mismo idioma. Y todos comenzamos de una u otra manera. Igual. O sea, yo para ser docente de inglés tuve que pasar por el mismo método de ustedes. Entonces empecé con el vocabulario, con canciones. Que un docente me dijera cuáles eran las terceras personas y demás. Así que por favor no quiero burlas ni que se están así como murmurando entre compañeros. Porque todos estamos en el mismo nivel. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento o todo está claro? ¿Escuchó? Claro como el agua. Claro como el agua oscura y turbio. Sí, señora. Listo mis amores. Entonces, voy a completar la guía número tres. porque no tenía entendido que te tocaba con la fundación entonces para que no quede incompleta e incorporar a la fundación, voy a ampliar un poco más la guía, no quiere decir que va a ser un jurgo de 58 mil hojas, no es como una hojita más simplemente que va a ser un poquito más estructurada para que todos estemos al tanto y pendiente de todos los temas que se están viendo, ¿listo? recordemos que la próxima clase voy a hacerles un pequeño examen con el fin de pasar al otro nivel, ¿cierto? si tienen alguna y vuelvo y les reitero, ahora si va para la fundación también si tienen alguna pregunta no les voy a responder nada a través de mi whatsapp personal todo a través del whatsapp grupal o al correo ¿listo? ¿alguna otra pregunta principios, princesas, escucho? si tienen alguna pregunta con la guía sé que va a estar un poquito compleja con algo que un crucigrama que va a ser algo complejo pero si tienen alguna pregunta con respecto al mismo en el grupo ustedes me dicen profe, el número 11 no me coincide por tal y tal cosa entonces yo les puedo estar ayudando, ¿listo? pero me van a preguntar todo el crucigrama es uno que otro no que otra pregunta ¿alguien más? lo ve que pena una pregunta hay modos de de que nos diga si tenemos algo pendiente claro que sí en este momento les llego acá tengo esperen que me quiero un amiguito acá que no es tanto a ver ¿tú qué haces ahí, gordito? a ver Brian está al día voy a decir los que les faltan no sé quién es Magda Gómez me acaba de enviar Víctor Camacho los que de pronto los que voy a leer me enviaron la tarea hoy pero no la he corregido ¿listo? porque yo a la una de la tarde ingresé a otro seminario perdón y hasta ahora llego al apartamento para dar la clase a ustedes entonces no he tenido tiempo de calificar ¿listo? pero eso siempre les digo que el día anterior para yo poder socializar con ustedes entonces Víctor Camacho Taller 2 Geraldine Verónica Melis hasta el día Jamie Gaitán Mario Suárez y ya todos los de Fundación Renacer pues solamente me deben todo Taller número 1 Taller número 2 y ya el taller que yo envié hoy a más tardar 11 y media de la noche o mañana a las 5 y 30 de la mañana les estaré haciendo llegar al correo y al whatsapp respectivo de con el Manuel el taller número 3 ¿listo? ¿alguna otra pregunta? No, teacher Yo, teacher Ok, gracias Yo, teacher Señor Yo tengo yo tengo los dos talleres pendientes por ¿cómo es tu nombre? Alejandro Velázquez Ah, sí Alejandro Velázquez y Daniel Ramos también tiene todo pendiente pero entonces ay, buena pregunta Alejandro te envió también el taller a través de la Fundación ¿verdad? No, no señora yo no soy de la Fundación Y tú estás en la tú estás en nuestra con Correa Manuel ¿sí? Sí, en Correa Manuel ¿Y estás metido en este grupo? Sí, señora Espérame yo examino y verifico que estés acá Alejandro Velázquez No, no, pero yo te tengo ahí de hecho contigo yo había tenido una clase ¿no? ¿no? Sí, señora Ah, bueno entonces a través de la institución de Correa Manuel yo les hago llevar nuevamente la guía número uno, dos para los que hacen falta y hoy mismo a eso de las once y media si no alcanzo hoy mañana a las cinco y media de la mañana les envío a través del grupo o del correo la guía número tres ¿listo? para todos Disculpe o sea que de pronto no me no le entiendo es para enviárselas se las puedo enviar ahorita ¿tú ya las tienes fechas? No, no señora porque no las tengo porque no las tengo Te estoy diciendo voy a enviar todos los talleres a través de Correa Manuel y de la fundación y el correo electrónico de la fundación ¿sí? las personas que son nuevas de Correa Manuel y los de la fundación les voy a enviar el taller número uno y el taller número dos para que por favor se coloquen al día y me lo envíen a más tarde del día sábado esas dos guías ¿cierto? la tercera guía que comienza hoy tercera semana de inglés esa sí me la pueden entregar hasta el día miércoles veintiséis de mayo antes de mediodía ¿sí? como tú estás en nuestra institución entonces estás pendiente que ya de hecho te lo estoy lo estoy enviando otra vez para que por favor lo realices ¿listo? listo profe si es que eso era de pronto no le había entendido muy bien muchas gracias no no te preocupes ya lo estoy enviando ya envié el taller número uno a Correa a Correa Manuel y y estoy enviando la actividad y les voy a enviar mi correo electrónico para que por favor ay mentiras esto no es me matan cuando me envían todo por acá recuerden que yo no voy a calificar nada por acá y después no vayan a decirle a la institución es que la profe no me califico porque ya la institución sabe que yo no califico por este medio ¿listo? reenviar estudiantes listo listo corazones ya envié la guía número uno y la guía número dos a Correa Manuel Alejandro y demás por favor verifican los que faltan ya verifico por favor ¿sí? ¿sí? yo no te veo en Correa Manuel acá es que mira que pues antes estaba en la fundación qué pena estoy preguntando en este momento estás con la en la fundación ¿estás en el grupo del chat de Correa Manuel? no no me han invitado ¿sí? no me han invitado no me han invitado no me han invitado Daniel envíame a través del chat por favor el correo electrónico en el cual te podemos enviar o no mentiras un número whatsapp para que la fundación para que Correa Manuel te ingrese por favor con ese número me puedes encontrar escríbeme un whatsapp a través de este de la reunión que tenemos en este momento o si quieres enviar un whatsapp a mi número 322 809 2887 listo ahora para los demás chicos todo quedó claro o tienen alguna inquietud con respecto a díganme por favor desde ahora hermosos míos porque a veces se quedan con las dudas y yo siento que todo quedaron entendidos y supuestamente sí pero no así que díganme por favor no les dé pena preguntar si yo tengo que repetir 50 veces yo repito 50 veces o sea no hay problema no, ninguno bueno espero que todo entonces haya quedado muy muy entendido por favor revisen el enlace que les envié de la canción para que la puedan practicar practiquen de nuevo el diálogo porque voy a hacer unos cambios ahí como medio raringis la próxima clase parte del quiz es del taller número 3 que vayamos a realizar ¿listo? entonces alguna inquietud que tengan vuelvo y reitero a través del grupo o a través del correo electrónico no quiero pasar por grosera de dejar muchos en visto como lo he pasado esta semana entonces porfis ¿listo? hermosos Dios los bendiga y nos vemos la próxima clase confiando en Dios muchas gracias gracias hasta luego buenas noches gracias bye bye y en la otra semana bye bye gracias 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 gracias